¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan contento y feliz que sin ti yo vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi vida donde haya el dolor O el amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se enciera en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Y ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer ¿Para qué me querían tus ojos de fuego? ¿Para qué me querían tus besos de amor? Si en un beso me diste el veneno malevón Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi villa turbó Tantos años pasados cual dulce quimera Sin ningún desengaño Mi vida pasó Hasta que una mañana fatal El destino te enviará mi suerte a cambiar El destino te enviará mi suerte a cambiar El destino te enviará mi suerte a cambiar